En otra piel mi alma esconde sueños y su desnudez Repite así su vida que se fue sin saber De una razón que pueda al dolor justificar En esa piel lo que deje pendiente en el amor tendré Será perfecta nuestra sociedad al vivir Tu cuerpo y mi alma de la soledad se alejarán Y viviré en ti Y tú en mí Serás mi música y yo seré tu libertad Nadie escapará en ti Y yo en ti Para poder sentir lo que no puedo ver morir en otra piel Te dejaré Cuando levante el vuelo Cuando ya no esté Y más allá del tiempo te veré Te hablaré Para seguir sintiendo lo que lleves en la piel Y viviré en ti Y tú en mí Serás mi música y yo seré tu libertad Y escaparás en ti Y yo en ti Para poder sentir lo que no puedo ver morir en otra piel Pero no puedo ver morir en otra piel Para que no puedo ver morir en otra piel Como es que no puedo ver morir en la piel Para poder sentir lo que no puedo ver morir en una piel Gracias.